Específicamente, artículo primero, aprobar parcialmente la rendición de cuentas por el periodo 1 de enero del 2015 al 9 de diciembre del 2015 de la Municipalidad de Monterrico, dejando constancia que tal disposición no comprende los conceptos detallados en el artículo siguiente. Ahora, ¿qué dice el artículo siguiente? Tengo un ejercicio de 78 millones, 42 millones fueron aprobados y hace una observación de los 38 millones. Ahora, ante la opinión pública, ¿en qué consiste estos montos que estamos hablando? Y acá entra la intencionalidad de Carlos Ibarra, el intendente actual, el que armó toda esta cuestión política, difamándose a mi persona, y no solamente a mi persona, sino agrediendo a mucha gente. La verdad, no sé por qué, o malintencionada, o sin falta de conocimiento, no se percataron de esta resolución. Y en esta resolución, lo que dice el Tribunal de Cuentas, falta documentación respaldatoria, porque cuando fue no encontró el municipio. Y lo que es importante aclarar, cuando va a ser el Tribunal de Cuentas, va a ser las impresiones como le corresponde, yo ya no estaba en la función. Y misteriosamente esta documentación desapareció. Ahora, entonces, y ahí está lo que las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas. Ahora, ¿pero cuál es lo importante de esto? De las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, te voy a dar algunas cifras a grandes rasgos, habla de un millón doscientos mil pesos, donde esto, la mayoría son proveedores locales. Estamos hablando de corralones, carnicerías, inclusive algunos medios de prensa. Hablamos, hablamos también de subsidios recibidos de la obra pública, donde, por nombrarte, algunos hacían grandes rasgos de obra de cordón cuneta que se hicieron, lo que hicimos junto con la agrupación Gaucha, del registro civil, que hace observaciones de setecientos setenta y seis mil pesos, sin documentación respaldatoria. Cuando esta obra la dejamos prácticamente terminada, es más, me invitaron a la inauguración. El actual diputado provincial Rivas, estoy acompañándolo en la inauguración del mismo. Hablan de un CIC de la ovejería, cuando lo dejé listo, terminado, y las rendiciones hechas ante la Nación. Y lo que más importante, nosotros la dejamos inaugurando, igual los muchachos, inclusive fue el ministro FIA, igual la inauguraron. Bueno, todas estas observaciones que hace el Tribunal de Cuentas. Y el grueso de los fondos, y el grueso de los fondos, y por ahí yo en la última intervención que tuve en la legislatura, hablaba de que la obra pública está paralizada, prácticamente desapareció, que en Monterrico se perdieron cuatrocientos a quinientos puestos laborales. Y esto, lo que está en esta resolución, me lo confirma. Acá hacen observaciones, porque falta documentación, por vivienda que hacían las cooperativas de la TUPAC, vivienda que realizaba el ODIC de Emilio Cayo, fondo del tema de la FETB, fondo de las cooperativas asociadas independientes, donde falta documentación técnica. ¿Qué te quiero decir con esto, en síntesis? Las obras están, existen, las podemos ver, es lo para informar a la opinión pública. Ay, me estoy olvidando de las hojas, que también me hacen una observación, porque falta documentación respaldatoria. Pero lo que más importante, el ciudadano de Monterrico sabe que estas obras existen, son reales. Playón Polideportivo del barrio San Santiago, por nombrarte algunas, el acceso al barrio Islas Malvinas, desagües pluviales que se hicieron, medio de transporte y equipo pesado, sin documentación respaldatoria. No está la documentación. Pero ¿sabe qué es lo más importante? En el último año de mi gestión, tres vehículos cero kilómetro, hoy lo están usando, quedaron para el municipio de Monterrico. Bien. ¿Qué paso va a seguir, Nilsson? Los pasos que voy a seguir, yo soy un hombre que respeto las leyes vigentes, respeto las instituciones de edad. Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, Ley 4376, Ley 4376, artículo 101 del recurso de revisión. La presentación que yo hice del Tribunal de Cuentas, lo estoy diciendo, que me voy a acoger a este derecho constitucional que tengo, presentar un recurso de revisión, con toda la documentación, que ya estábamos trabajando, que tenemos. Si bien no tenemos los originales, lo que sí es importante también aclarar, me tomé las precauciones, y tengo mucha documentación y poder, certificados por la autoridad competente, que vamos a hacer las presentaciones como corresponde. Bien, Nilsson, muchas gracias por estar. Entendemos que Monterrico debe estar pendiente de toda esta situación. Seguramente están inaugurando muchas obras en aquel municipio, ¿o no es así? Actualmente, desde que dejé de estar en la Intendencia, prácticamente lo único que vemos son calunias y difamaciones permanentes. Esto lo vengo denunciando, yo desde la legislatura provincial, como diputado, lamentablemente, si vos te vas a Monterrico, hoy precisamente había problemas con el tema de los terrenos, el tema de la feria, que me olvidaba, también el tema de la feria, que es un tema en boga de Monterrico, también está informado por el Tribunal de Cuentas. Es decir, que son cuestiones que, demostrando con la documentación correspondiente, lo voy a hacer. Esto es simplemente una maniobra de distracción... Política. Política de parte del actual Intendente. La gente lo está pasando mal. La gente lo está pasando mal, con el tema de la inflación, el tema de las tarifas, el tema de Monterrico, del departamento, el Carmen, primera vez del programa Interzafra, cuando te exigían tres meses, hoy como en la última etapa, exigieron cuatro meses. Y hay entre 2.500 a 3.000 beneficiarios, Monterrico nada más que dejó de percibir esta ayuda tanto que venía del Estado. Entonces yo lo que veo, lo que veo, que lamentablemente hay un Intendente que no tiene idea de dónde está parado, que es un paramédico, así como él plantea estas cuestiones, creo que es un inútil, un inoperante total, donde realmente no ha asumido el rol realmente Intendente, de que es trabajar con todos los sectores de la comunidad de Monterrico. Muchas gracias por estar. Al contrario, muchas gracias. La palabra de Nilsson Ortega, ex Intendente de la Ciudad de Monterrico.